No sé si me estáis escuchando, espero que sí. A toda la gente que nos está viendo en vivo desde las redes sociales de gladiadores y además la gente que está en Tanzaca Arena. Terminando el treno, una nueva edición de la mesa de gladiadores. ¿Qué tal? A toda la gente que nos está viendo en vivo. Como se habrán podido dar cuenta, estoy en vivo desde el Tanzaca Arena, haciendo un poco de la previa de lo que va a pasar este 22 de febrero aquí en el Tanzaca Arena, gladiadores 15, respeto. Y estoy acompañado nada más y nada menos por el primer gran campeón de gladiadores cero que está acompañado por el señor Armando Bates. Ese es el nombre, mingo. Está bien, está bien. A pesar de lo que has dicho, yo te he invitado acá en la mesa de gladiadores. Sí, sí, lo agradezco, lo agradezco, la verdad. Bacán, bacán. Pero, a ver, toda la gente ha visto, ha estado viendo en vivo. Bueno, yo lo había visto ayer en la noche también que salió el video con las exigencias de cero. Al primero vamos a hablar así de negocios, no tanto como alguien que está entrevistando, sino como alguien que participa de la directiva de gladiadores. No entiendo. ¿Cero no quiere enfrentarse al posible retador que le puede dar gladiadores para el próximo show? No, eso no es lo que queremos nosotros. Lo que nosotros queremos es que la elección de la persona que vaya a enfrentar a cero... ¿A cero? ¿A cero? ¿A cero? ¿Qué grandote? La elección de esa persona tiene que ser potestad del que porta el campeonato. Pero, Manu, yo... A ver, espera. ¿No es por más allá de que tú siempre insinúas que hay este tipo de corrupción en gladiadores? ¿Insinúo? Disculpa. Nosotros nos conocemos desde antes de que este proyecto comenzara y desde que comenzó ya se veían ciertas cositas que a uno, nosotros como contratistas independientes, no nos gustan. Ay, justo después que te me puse la voz. Mira, ya, yo entiendo que tú defiendas los intereses de cero. Eso está bien, está perfecto. La gente que lo está viendo en vivo también entiende que eso es así. Sin embargo, creo que no es ningún secreto, mira, justo los chicos que están terminando en el entrenamiento, así como hay gente que se esfuerza, no es ningún secreto, creo yo, como parte de los que definen qué es lo que sucede en los próximos jóvenes gladiadores con las luchas, creo que no es ningún secreto, ni para ti, ni para ti, hermano, ni para ti, cero, ni para ti, hermano, que hay una persona que se merece ser el primer contendiente para ese campeonato. Ojo, no estoy hablando del Virrey. Mira. No estoy hablando de John Stambu, que es el último gladiador que podría merecerse esto. No estoy hablando de ningún luchador que quizás no merezca de alguna manera. Hay una persona que la gente ha reconocido su victoria como la más importante, incluso por encima de lo que pasó con el gran campeonato. Y mira, justo aprovechando, mira, justo aprovechando, mano, ven. Ven, mano, acá, para que la gente te conozca. Ven, mano, ven. Es que ya está rotando las gomitas, ya. Mira, justo está acá el Danzac Luchador Mancilla, que fue el que le quitó la máscara a tu maestro, al maestro de gladiadores luchadores, Apocalipsis. Así que yo creo que la decisión más correcta es que el gran campeón cero se enfrenta en un mano a mano por el gran campeonato de gladiadores de la lucha libre peruana contra el Danzac Luchador Mancilla. Yo ya te había dicho en el antiguo episodio con los ancianos que yo no iba a luchar más hasta sentirme bien conmigo mismo. Entonces, no voy a luchar con cero, no quiero, no voy a estar en este show, no voy a estar en el siguiente. Y la verdad que el cinturón sé que es importante, pero ahorita no me mata. Así que, mucha suerte a ambos. Gracias. Vayan por el buen camino. Gracias, Danzac Luchador. O hermano, pero hay personas decentes en la cúpula de gladiadores. O sea, cuando el Danzac decide por otras cosas, ni siquiera por algo de cero. Es que es una persona con sus principios claros, al menos, ¿no? Se da cuenta que él ya ha cumplido una meta en su carrera y que quizás no tiene más espacio que recorrer ahora y necesita tomarse un tiempo. Pues no creo que sea así con el Virrey, por ejemplo. Que yo creo... Bueno, acá hay uno que dice que el Virrey se vota cuando toma foto. Cuando le piden foto. Juan Chamorro. Esa debe ser familia de Chamorro. Bueno, a ver, espérate, a ver si la gente que está viendo en vivo esta vaina me puede recomendar a ver quién puede ser el retador de cero, porque la verdad es que mi opción era... Mira, yo ya... Vamos a hacerlo justo. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para definir al primer retador de cero? Mira, entre varias conversaciones que hemos tenido... Perdón, perdón. Dale, dale. Producción, así que... Eh... ¿Qué cosa? ¿Qué duda? Bueno, es que nosotros, yo y Cero, hemos estado conversando. Acerca del tema, ¿no? Viendo las posibilidades, cuáles podrían ser los principales prospectos de retadores que podría tener este hermoso gran campeonato. Ok. Y llegamos a la conclusión que debería ser un sorteo. Un sorteo que dice... O sea, ahora ya no eres Armando Bates, ahora es Augusto Fernando. O la OMP, Armando Elecciones. Espérate, ¿cómo va a hacer un sorteo? ¿Qué va a hacer? Bueno, si haces un sorteo, ahí por ejemplo, la chin, que está ahí proviviendo el día de brownies, ¿podría ser retadora número uno? Bueno, para eso quizás deberíamos ponernos de acuerdo la cúpula de ustedes, la cúpula de agredadores con nosotros. Ya. Para poder hacer un universo de contendientes acorde a la situación, pues, ¿no? Espera, espera, esta vaina ya le hizo el Virrey en su momento y tú que te quejabas de lo que el Virrey hacía. Exacto, eso es exactamente lo que queremos proponer. La Tusa. La Tusa. Estamos cerca de Miraflores, no me hagas eso. Cuidado, tranquilo. Ya sé que ahí viene tu brownie, tranquilo. ¿Qué pasa? No, ah, sí, claro, sí, sí, es el pedido del señor Bates. Este, ya, pero no entiendo. ¿Cómo quieres elegir con un sorteo entre quiénes? Entre los gladiadores que estén presentes en el show. Sí, me parece lo más, lo más, no sé, sí. O sea, ¿tú estás de acuerdo con esa gracia? Sí. Ya, ¿sabes qué, hermano? Ya, que sea lo que sea, que tengo oportunidad. Pero eso sí, es entre todos los gladiadores del show. O sea, que puede ser cualquiera del show. Hay gente internacional que va a venir el día del show. Van a haber invitados hasta en el público que van a estar ese día en el show. Mira, amigo, a Cero no le interesa con quién peleen. ¿Ah, no? Él sabe muy bien que tiene la capacidad para derrotar a cualquiera. A cualquiera, cualquiera. El sorteo es simplemente un acto de poder. Ya, vamos a hacerlo oficial. El 22 de febrero aquí en el Danzaca Arena por los gladiadores 15. Respeto, ¿respeto no, Manu? Respeto. Las entradas están a la venta en www.grediadores.vip. Y el gran campeón Cero va a poner en juego su cinturón con un contendiente que se va a definir ese mismo día a través de un sorteo justo, me imagino. Un sorteo, como los viejos tiempos, hermano. Anotas tu nombre, cortas tu papel, lo pones en una caja y el que sale, ese es. Está bien, no va a ser como los Oscar, hermano, que ahí salen los ambientes. No, no, no hay una academia acá. Espérate, ya, va acá. Mira, ya justo la gente está reaccionando, están poniendo el Parce vs. el Virrey vs. Adser para definir el retador de cero. No lo sé, de hecho hay una cartelera que yo quiero anunciar. Obviamente la cartelera va a terminar estando en stand-by porque si uno de los luchadores de la cartelera tiene que enfrentarse a cero, se cambia en ese momento la cartelera. Así es lo que pasa, así es el show en vivo, hermano. Mira, Raúl, no sé dónde estará ese señor, pero ha puesto que el retador sea bad boy. Y justamente yo quería hacer unas preguntas al respecto, porque, bueno, ahí están las entradas a la venta, ya las tienen ahí, Gladiadores 15, entradas en www.gladiadores.vip. Y yo quería ponerlo, bueno, ya me han quitado la ilusión de que el danzacluchador Mancilla sea el primer retador, pero a ver, espérate. ¿Cero está preparado para enfrentarse al danzacluchador Mancilla? Cero está preparado para todo, para todo lo que se le ponga enfrente. Espérate, a ver, si te pongo enfrente a este señor de acá, espérate, espérate, antes de que salga. No, tú no, tú ya saliste ya. A quien sea. No está actualizado, pero tu maestro. Le falta un poco de cara a esa máscara, ¿no? Sí, sí, ahora sí, porque ya tiene que ponerlo con Pepa, ya, pero... El gran campeón está preparado para enfrentarse a, bueno, el que fue la máscara más valiosa, y será seguramente la máscara más valiosa de Sudamérica por toda su existencia. El activo. No quiero ese micrófono. El activo más importante de la lucha libre hoy, en el Perú y en Sudamérica, se llama cero. Nada de la máscara más valiosa de Sudamérica, nada del danzacluchador, nada del virrey Rafael de Salamanca, el último gladiador, no. A esto lo están poniendo, lo están explicando. La gente está poniendo sus opciones, yo voy a ir poniendo algunas opciones ahí para que la gente pueda ir comentando, la gente que nos está viendo en vivo. Un saludo para Julio Gualte, que siempre está conectado. CR Carlos también, que está conectado, dice, Seiji para retar a cero. Deberían cambiarla de foto. ¿Qué cosa? ¿A qué? ¿A Zuring? A ver, ¿qué está viendo? ¿El gran campeón está listo? Bueno, esta voy a hacer la pregunta correcta. ¿Está Zuring listo para enfrentarse al gran campeón de la lucha libre peruana? ¿Cómo, cómo, espera? ¿Qué está diciendo? Perdón, te voy a hacer el volumen. No. ¿Qué? Ah, su madre. Ya, no está listo Franco Zuring. Obviamente creo que Papá Celoso no va a estar de acuerdo. A ver, ahí está. Este es amigo de Franco. ¡Uy, no! Bueno, me pongo que sea esa vaina. Se me pone en tus una vez más. No sé qué opinas tú. Yo creo que debería ser mayor de edad para empezar. No, ¿por qué? ¿Por qué discriminando? Farid es el talento más joven de la lucha libre peruana. Ha demostrado su talento, lo que puede chambear encima del ring, lo que puede hacer a pesar de tener 16 años. ¿Tú cómo tienes cero? ¿36 ya? Por la barba. Tranquilo, ya. No nos pongamos edades el uno a los otros. Ah, perdón, mano. Perdón, señor Bates. Ha llegado justo un pedido de su parte. Gracias, gracias. Unos pequeños brownies. Espero que no de efecto... Bueno, son de los tuyos. Mano, no. Ah, ¿no estás comiendo carbohidratos? No. Cero, esto en una dieta estricta. Eso lo has traído tú. O sea, lo has comprado a Fiorella. Qué bueno. Qué bueno brownies, mano. Escriban a Fiorella ahí con la verdad en vivo. Ya, bueno, Farid no. ¿Y el señor de acá? El señor que hace el dolor su negocio, por más que se esté siguiendo de viaje, podría ser un buen retador para el gran campeón. Mira, me cae bien el tipo, ¿ya? Tiene más pelo que chamorro. Pero creo que... Debería quedarse en México, ¿no? ¿Sí? Se está yendo ya, ¿para qué regresar? Pero nadie lo va a extrañar. Sí, es verdad, pero no. Nadie. No, pero sí hay gente que lo extraña. Su mamá, su papá debe extrañarlo. Ah, pero... Ya, bueno. En el mundo de la lucha libre, nadie va a extrañar a Infest. Nadie. Fácil y a Mulek, ¿no? Porque ya no tiene nadie a quien pegarle. A ver, mira, acá te pongo otra opción que no sigue, que opine Cero. Podría ser que el primer retador no sea un hombre, sino que sea la única luchadora peruana a Lisa Webb. No sé qué opinión tiene Cero de manera personal. Mira, nosotros... Yo y Cero. Estamos a favor... Peluchín. A favor de... de la desmachización de la lucha libre. Desmachichación. Y me encantaría que la primera retadora sea Lisa Webb representando a las mujeres en la lucha libre. Bacán. Pero como te digo, esto va a ser un sorteo. Así que si sale a Lisa Webb, sale a Lisa Webb. Si sale Farid, a pesar de no contar con... ¿Visto? Bueno, Sandra Farid... Voy a poner el nombre de la gente del doyo. Claro. Voy a poner a Josh, a Karen, a Raúl López porque ya tiene chamba y a la arbero. A Fernanda. A Fernanda, claro. Voy a poner a la gente del doyo. Porque no creo que Cero arrugue a nadie ni siquiera a la gente del doyo. No, no, no. Esto yo... No me gusta que repitamos los temas, pues, Mingo. Yo ya te he dicho que Cero está preparado para todo. Ya. Para todo. Absolutamente todo. Hasta para... Hasta mi causa el alucinado. No, pero... ¿Cómo la gente lo está pidiendo? Es más, por ahí he escuchado un par de podcast con Dios Escuchas, pero he escuchado a alguna gente que está hablando de esta vaina y dice el MVP. Yo creo que... No sé si el B se equivocaron porque es la B grande debajo, pero... De Brande. De Brownie también. Sí. O de Tabrao es de Brownie. De Brownie, ¿no? B de Bravo. Es pedido especial de la Chin. Yo creo que... El retador para entrar a esta contienda por el retador del... del... Título máximo... Del gran campeonato. Del gran campeonato. De Gele. Los títulos máximos fueron, hermano. De Gele. De Gele fue, ¿no? Ya no. Ahora es el gran campeonato de la lucha libre peruana. Mira, yo creo que si es que quieres entrar a la contienda por el... por el gran campeonato creo que debería haber como los juegos de... de Daytona Park. Ya. Una medida, altura, mínima para que puedas entrar. O sea, estás diciendo que Cava no podría ser retador al gran campeonato porque no tiene la primera palabra. No tiene gran... No tiene gran... Nada de grande tiene. No, bueno, ya bueno, ya tanto detalle. Otro que no tiene mucho de grande en la cabeza, ¿no? Porque tiene poquito pelo, pero es... El atleta número uno. El hombre de la clase El Dinero y el Poder dueño del candado millonario Ian Muley que de hecho está picón porque lo que ha pasado con Infel luego de que le tiró el spray usando algunas artimañas clásicas de... De él, ¿no? Bueno, yo tampoco puedo decir mucho... Yo tampoco, la verdad. Pero Ian Muley no podría ser un retador para el gran campeón cero. Mira, me parece que tiene el status. Me parece Bad Bunny y a cero le gusta también el style. Claro, sí. Podría ser, podría ser, no. Te ponen lentos oscuros y sobrado queda ahí como Bad Bunny y bueno... Sobre todo porque sería empresa fácil, ¿no? Y además sentir que te gusta el espectáculo porque tienes una pinta de peluchín sobrado también, claro. Pero bueno, ya... Chiste fácil, ¿eh? Chiste fácil. No, por favor, jamás. Chiste fácil. A ver, mira, voy a leer los comentarios antes de pasar ahí a lo que la gente está haciendo. Rubén Barayba ponía en un toque... Sí, nos demoramos un poquito, porque todavía no terminás el treno. Julio Walter pone sube el volumen del micro. Sube el volumen del micro. Ya le subí un poquito más. ¿Más? Sí, un poquito más para que se lo escuche a cero. Christian Peralta Luna pone triple amenaza por ser el retador número uno del campeonato. Ay, la gente... la gente fantasea. Ahí David Cava pone hay eco... Sí, mano, hay eco. Bienvenido al Danzac Arena. Sí, no hay techo, ni siquiera. No, ¿cómo que no? Sí, mano, hay techo acá. De hecho, antes tú tenías techo para entrenar. Ya ves, ahí está qué cosa. Da tu cara de loco. David Cava pone el eco normal es efecto de las gomitas. No, es el efecto normal del Danzac. Porque le hemos metido un brownie. La mitad. Karen Caro pone el último gladiador John Stambo. Ahí está ya el voto de Karen por John Stambo, mano, no te diré más. Rubén Baráibar pone Franco Azurín. La Karen de precio, la Karen de precio de cero. Es que tienen que superarlo. De verdad, tienen que superarlo. Franco Azurín, para que tenga la capacidad para pelear por un título, le faltan años, ¿eh? A años. Mira, justo... Primero debería dejar de dedicarse al fútbol. Uy. Yo también le dije lo mismo, que no me hace caso, porque no estoy jugando en el bun. Mira, justo Raúl Almonacida ha puesto que el retador sea Bad Boy Junior, este que sale aquí en la foto. Hermano de cero, por decirlo de manera afectuosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el camión? ¿Qué pasa? Hasta que te cuenta. Oh, hermano, que si es con secreto, tú también hiciste de acá, para que me cuentes un chiste acá en el oído. O, hermano, para que me soples. Por lo menos, hermano, ¿no? Creemos que el regreso del chico malo de la lucha libre le ha dado algo mucho mejor a esta empresa, ¿no? Que le faltaba, ¿no? Pero sí, me parece que la última pelea en la que estuvo hizo un buen papel. No, como te digo, cualquier cosa, cualquier retador que se ponga enfrente de cero, no va a estar a la altura. Mira, Julio Agualte pone que sea el demonio C, Víctor Eduardo Barco pone yo te reto, dice. A ver, ¿quién? Víctor Eduardo Barco pone yo reto a cero. ¿Ya? ¿Qué sea? Ahí Julio Agualte pone mi hermano contra cero pero en el play. No, porque ahí cero sí tiene su level, ahí no lo van a negar. Julio Agualte pone esos braunizos especiales, sí, fue un play especial acá del señor Bates. Especiales, especialísimos. CR Carlos pone Senshi versus cero. Bueno, podría ser un Senshi versus la primera defensa internacional del gran campeonato de la lucha libre peruana. Sí, definitivamente sería una gran plataforma para el campeonato y para para Senshi quien lo porta. pero no sé, va a participar del evento, ¿no? Sí, claro, va a estar en el evento, este 22 de febrero aquí en la Zaca Arena las entradas sanas de la venta en www.gladiadores.vip. Very important people. Very important peruvian. Ah, también. Bueno, los viejos también lo habían encontrado en acrónimo distinto, pero no quiero... Emilio Guardias pone ojalá que sea cualquiera menos Senshi no sé por qué lo pondrá. Eso se llama xenofobia, amigo. También puede ser, es verdad. Víctor Hugo Méndez Gómez pone gladiadores with the Wootan style. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estamos con la Wootan style? No. ¿por qué? Mongol. Luis Eduardo, saludos, saludos Luis Eduardo, ojalá que este es mejor para volver al gladiador del luchadoyo. Bates, lánzame 10 gramos. Acá lo han puesto así, hermano. ¿10 gramos? 10 gramos, 10 gramos, qué exagerado, eso te detiene, hermano. No, eso es lo legal todavía, pero... ¿No, hasta 8 no era? No, 10. Ah, ya, 10 ya, uy, llama a la línea verde. Este serpiente está auspiciado por el consultorio médico canábico, Víctor Eduardo Barco de nuevo pone, saludos a Cero, uno de los mejores luchadores nacionales. Bueno, ese chico sabe lo que habla. No soy luchador, pero puedo ser su manager. ¿Y tú qué eres? ¿Y él qué es? No entiendo. No, está bien, está bien, porque yo, más que todo, somos, yo, para Cero, soy un representante, soy un administrador de la marca. Ah, vaya, ¿qué marca de la frente? La marca Cero. Ah, perdóname. La marca Cero, la marca Frente. Por favor, un poco más respeto a estos luchadores. Respeto, como tu, como tu evento. Tienes razón, ya me ha dicho que tengo que ser una persona más imparcial, pero bueno, Eduardo Lu pone, que se haga el sorteo, pero que el Bates no intervenga. Ah, porque podría ser, ¿no? Para mantener la transparencia. Bueno, cualquier manipulación del sorteo será evidente, ¿no? Pero, bueno, o sea, manipulación del Brownie, ¿por qué va a haber una manipulación de, o sea, si tú no estás, habría manipulación. Tú tienes que estar sí o sí para hacer... Yo soy como el Congreso, hermano, yo voy a fiscalizar que todo salga bien. A mí no me puede simplemente votar del hemiciclo, ¿no? Como cargador de solar yo me meto a patadas. Así nomás, así es. Pero, hermano, ya la última vez que te quisiste meter al ring, también te cayó tremendo manejazo en el cacharro. Y por culpa tuya, vano, por culpa tuya. Las cosas en el pasado, por favor. Las cosas en el pasado. Bueno, Doctor Veneno vs. 0 pone CR Carlos. También podría ser, él va a ser parte del show, así que cualquier cosa podría pasar. Marca la frente, cedo al Congreso. Ya la gente de ahí, Eduardo Beteta está haciendo campaña. Luis Eduardo Beteta. Es alguien del DOI, así que luego te la puedes quitar con él. Ah, criado. Pero mira, ahí ya poniendo lo que la gente va comentando, ¿qué pasaría si el que sale de ese papelito para definir al retador de cero en ese momento es el luchador de sangre fría, la future legend, el campeón luchador reptil? La verdad que a mí me daría un poco de miedo, ¿no? Porque desde que reptil se fue a Chile, tuvo esta relación extraña con sexualizer, cada vez que se nos acerca, ¿no? Como... Sí. Pero, hermano, bueno, tú sabes que el ladrador es los filósofos, que no hay ningún roche. No, no, por supuesto, pero... ¿abajo de esa máscara? ¿Qué cosa? Guapo es. Sí, ¿cómo que no? Sí. Encima sabe cocinar, el otro día hizo tacacho con cecina en su casa. Qué mero charapa. No sé. Igual, como te digo, reptil es parte de tu grupete, entonces... O sea, que si te muestro este señor, que de hecho, él tiene ciertas credenciales con las cuales podría, de cualquier manera, pedir su oportunidad titular, porque, bien o mal, es lo más cercano a un campeón que tuvo el ladrador en su momento, el... The Professional Dreamer, miembro de DC's Lucha, el... que reportar. ¿Qué cosa? Mira, yo creo que... Sí, mano. A mí no me parece que John Stamble sea merecedor de una oportunidad titular. ¿Cómo que no? Porque a pesar de ser el último ladrador, creo que no ha podido establecer su dominio en la empresa y además, no creo que sea un campeón digno, ¿no? Un campeón digno no trata así... ¿A quién? A los títulos que porta. Uy, ¿pero ese es mensaje tuyo? Bueno, mira, otra... Mira, te voy a poner otra opción y ahí como para que no digas no, no me estás poniendo las fijas. Pero este es alguien que mucha gente lo ha venido pidiendo. Es alguien que incluso ya se... No, el Mooney no, pero es que me da mi pantalla que se salió. Al Chino Rivera. No, Al Chino Rivera no. A su excelencia, la realeza de la lucha libre sudamericana, a un campeón máximo de GLL, no sé todavía si a un campeón máximo de GLL, su excelencia, miembro de ese lucha, el Virrey, íncate para mencionarlo, el Virrey Rafael de Salamanca. Mira. O tampoco quiere luchar cero con el Virrey porque ya luchó y además ya le ganaste, hermano, y bueno... La verdadera realeza de la lucha libre nacional es cero. Cualquier payaso que venga nombrándose a sí mismo adquiriendo un título nobiliario que nadie se lo ha dado como este señor el Virrey Rafael de Salamanca no merece absolutamente nada. Ya se hizo justicia en el gladiversario. Cuando cero le hizo el el go to sleep al Virrey y contamos uno, dos, tres y el título fue para cero. Me parece que ahí termina la historia. La historia del Virrey se acaba ahí. El capítulo de Rafael se acaba ahí. Mira, justo está poniendo Chris en pre-alta luz no hablo de fotógrafo de show. ¿Sientes que no puedes derrotar al Virrey una vez más? Conches. Ay, ay. Qué co... Sí, pues. ¿Qué cosa? No, que sientes que no puedes derrotar una vez más a cero al Virrey? Eso ni siquiera vale la pena responderlo. Allá claramente cero está en todas las capacidades para derrotar al Virrey no solamente una vez más sino dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Si quieres hacemos los próximos doce eventos de gladiadores cero Virrey sin el título de los juegos y va a ganar cero. O sea, espérate ya, pero voy a seguir leyendo los comentarios. Mira, justo está pronto en la mesa Happy Texas. Allá. No, qué tránsito esa vaina, ¿no? Mira, Karen Caro, una vez más ponen, te lo están mandando, mano, porque no puede hablar fuerte. En todo caso, cualquiera que sea el ratador que también tenga a alguien en su esquina para que lo apague al Bates. Que me apague. Y lo han puesto acá porque lo he puesto B8 veces. Soy un chavalado. Aunque está difícil que lo apague porque siempre está prendido. Mano, estás disimando cosas acá, mano. Pero está en lo cierto. Oye, está bueno tu brownie que has traído el día. Bien, bien, fielé la mano. ¿Me has probado este mano? Sí. Rota, rota el lucito, rota el lucito. Ah, perdóname, perdóname. Por la derecha. Este, mira, ¿La derecha? ¿Cuándo viene la? Es que yo soy, yo soy dirección. Partió morado. No, yo, bueno, yo soy medio medio absurdo. Uy, mira, pone, no lo quiere cerca al campeonato, al virrey, no sé. Es claro, por supuesto, porque el capítulo de Rafael ya acabó. Mira, Víctor Machuca, nada influenciado, pone, cero, siempre será el número uno. ¿Esa persona sabe de lo que habló? Sí, seguro. Porque sobre todo porque cero es el primer gran campeón de gladiadores. Ya. Histórico. Ya, bueno, sí, eso es cierto, eso no es falso, pero bueno, mira, lo último de Julio Huerta está poniendo, denle una pastilla a cero que se está quedando afónico. está burlando de ti el señor. ¿Qué va a pasar ahí cuando un fanático te reclame ahí en medio del show? ¿Para eso habilitas los comentarios? La gente tiene, tú sabes que a mí me ponen callando, así que yo siempre dejo que la gente hable. confirmado que este 22 de febrero el gran campeón peruano cero va a defender el campeonato contra un retador que se va a definir en un sorteo aquí en el show entre todos los gladiadores que se den este día, este, ¿cuándo? En dos, tres sábados, el sábado 22 de febrero las entradas están a la mente en www.gladiadores.vip y ya que me han movido mi cartelera porque yo pensé que te iba a hacer luchar contra Mancilla el danzac luchador voy a tener que voy a dar la cartelera que estaba planeada para ese día, bueno, que está planeada para ese día con la salvedad de que, claro, si hay alguien que salga afortunado de enfrentarse al gran campeón en esta primera batalla, primera defensa, pues ahí será su retoque a la cartelera con los luchadores que estén presentes, ¿no? pero a ver, claro, igual yo quiero decir que toda esta idea del sorteo es una manera de homogenizar las oportunidades para todos, ¿no? Que todos tengan la misma oportunidad de luchar contra cero, así sea por sacar un papelito como un sorteo en sorteo.com Esa es la del Facebook que tienes que poner a todos los contactos, sí, claro, está bien, ya, pero mira, ahí están las entradas, Gladiadores 15, entradas a la venta en www.gladiadores.vip y la entrada general está a 35 maracas y la mid and drink 50 lucas que incluye tu bebida, bebida, ojo, con cuidado, bebida, bebida y quedarte al post show para luego tomarte fotos con el gran campeón, con el mando Bates. también hay entrada con poster, 5 lucas más y tu entrada viene con poster, la puedes comprar también por la página web ahí nada más, así como yo, que todavía no compró su entrada, la estoy fichando, la estoy fichando, pero, oye, ya me da miedo a tomar la audiencia, si no, alejalo. mira, Julio igual te pone cartelera fija desde allá para que puedas hacer sus predicciones, ah no, sorteo para el final y main event, o puede ser también, habría que verlo, cómo, cómo, cómo vas a terminar esa cartelera, pero a ver, voy anunciando una a una las luchas, ahí el productor, por favor que me ayude, porque yo tengo un poco, mi memoria, un poco palta, la primera batalla que tengo que anunciar es un mano a mano entre Falcon Kid y el que se cree dueño del show, Axel, este sábado 22 de febrero vamos a ver Falcon Kid contra Axel, cartelera sujeta a cambios como nunca, por, por, bueno, gracias a la idea del señor Armando Bech y del gran campeón cero, la segunda batalla es otro mano a mano entre el futuro Franco Azurín, que ha tenido por fin su primera victoria contra uno de los que hace su debut aquí en el Danzaca Arena el Doctor Veneno, a menos que otra vez alguno salga sorteado y tenga que echar con cero, mano, no me gusta esa certidumbre, mano, me pongo nervioso, me da mi ansiedad y tengo que tomar mis gotas, ya, pero eso te debería tratar, por eso vas a psiquiatra, eso se llama trastorno obsesivo compulsivo, mimo, ah, ¿tú también sabes? Todos sabemos, ah, ya, bueno, cero, pero de ahí, otro mano a mano entre Ian Muehlich y el talento más joven, Farid, también, mano a mano confirmado, a menos que alguno de ellos haya sorteado, quiera luchar, no sé, bueno, ya, una lucha en parejas entre el equipo conformado por The Professional Dreamer, John Stambuk, y la super heroína, Alisa Webb, enfrentándose a la pareja conformada por lo más real, Kaba y el perro salvaje, trash, a menos que alguno de ellos, oye, ¿qué pasa si no sale al nuevo sorteo? Más o menos lograron ni lucha tag team, encima el parce y Kaba tienen ahí su chongo, ahí, lo dijo chiquito, le dijo, te voy a deportar, así, malcriado, es un show en vivo, amigo, es un show en vivo, y si alguno de los luchadores se lesiona, igual tendrías que, igual tendrías que cambiarla, ¿no? Ahí lo pongo a Josh, está entrenando ya, mira, está con el cinturón. También dice mucho de alguien que produce este tipo de eventos, poder solucionar ese tipo de cosas, ¿no? Me la está mandando, ya, y bueno, la última lucha que ya estás viendo al futuro, para definir al retador del gran campeón de gladiadores de la lucha libre peruana, va a haber una lucha de cuatro esquinas, una amenaza de cuatro, entre, ¿cómo vas a hacer, ¿cómo vas a mandar esa información? Entre Bad Boy Jr., el presente de la lucha libre peruana, enfrentándose a nada más y a nada menos que el luchador de sangre fría, The Future Legend, Reptile, ¿te gusta o no te gusta, Manu? ¿Está ahí como va? ¿Quiénes dije ya? Bad Boy Jr., Reptile, enfrentándose además desde Estados Unidos a The Aerial Artist Senshi, The Aerial Artist Senshi, ¿qué te ríe de causa? ¿Qué causa? Trae más, por favor, no hay más, no hay más. Ni me llamé, estuve en el himno, yo leía noticias de lucha libre por internet y aprendí inglés. Una vez más. The Aerial Artist Senshi, nada que Senshi, porque Senshi dice en Chile, Senshi dice en Chile. Y por último, al cuarto participante de esta lucha, la realeza de la lucha libre sudamericana, miembro de esa lucha sensualencia, el virrey Rafael Salamanca. Perdón, me dejé llevar. Y así, así. Eso que con reptil también me ajusté, pero con reptil sí me duró. Bueno, se nota, se nota la influencia que tienen ciertos luchadores en ti. Pero mira, estamos dando la lucha que quería, estamos dando, es más, con las condiciones que Cero quería poner para defender en el gran campeonato de gladiadores de la lucha libre peruana. ¿Porque te quedaba de otra? No, ahí ya, Mano, yo ya también no voy a decir más. No sé si Cero quiere agregar algo más después de todo lo que ha dicho esta noche, aquí en el... ¿Qué pasó? Ah, le estás entregando el ojo. Cero es una persona muy buena con sus fans. ¿Le está entregando el anillo o el ojo? ¿Quién le estás entregando? ¿El guín? Ojo del milenio. Ah, el ojo del milenio. Ese es como el ojo del Doctor Strange también. No, ese es japonés. Ah, es el ojo de Yu-Gi-Oh también, parecidito. Parecidito. Perdón, me lo digo. No sé si quieres agregar algo más a la gente que nos está viendo o invitarlos. Creo que eres el gran campeón de esta empresa de la lucha libre peruana. Ah, queremos invitarlos a ver este evento Gladiadores Respeto. Gladiadores 15 Respeto. Gladiadores 15 Respeto para que puedan ver cómo el gran campeón de Gladiadores 0 pasa por encima a quien sea que se le ponga al frente después del sorteo para determinar el primer retador al título. Bueno, ya lo escucharon de Armando Bates. Va a haber un sorteo para definir al primer oponente de 0 por el gran campeonato de Gladiadores este sábado 22 de febrero aquí en El Lanzac Arena, aquí en Gladiadores, las entradas están normalmente en www.gladiadores.vip Ya hemos anunciado la cartelera que depende mucho de lo que vaya a pasar en este sorteo. Va a estar Franco Azurín enfrentándose a Doctor Veneno, Ian Mulek enfrentándose a Farid, Axel enfrentándose a Falcon Kid, una lucha de equipos entre Aliza Webb y el par señor Stamble contra Kava y Trash y una batalla de cuatro esquinas entre el Virrey, Badbo Jr., Retil y Senshi para definir al retador número uno del gran campeonato de Gladiadores y además va a estar acá en El Lanzac Arena justamente para mostrar respeto la máscara si ese título le va a quedar para toda la vida la leyenda la máscara más valiosa de la lucha libre sudamericana Apocalipsis para dar un mensaje sobre su futuro en Gladiadores su futuro en la lucha libre hay gente que está especulando que dice que va a anunciar su retiro por fin yo no lo sé Apple no me ha querido decir que es lo que quiere decir solo he dicho dame un momento para poder hacer un anuncio de mi parte así que vamos a tener también la primera defensa del gran campeón de Gladiadores muchas gracias señor Bates para que vea que no hay ningún tipo de corrupción aquí en la mesa de Gladys así como el especial del humor este es mongol ya saben que ya saben que está en la venta los polos de Gladiadores no sé si ya compraste el tuyo que no has comprado ah tengo que comprar uno que también quieres que te den tu o sea tu polito o sea les hacemos o sea si nosotros este título no tendría sentido y nos quieres cobrar por los polos mira justo tiene el color rojo del cinturón para que se le vea ahí combinado al señor Cero ya saben mira tu polito solo 35 soles el próximo show y también hay polo gris así como este que usan el trade out igualito tu polo gris también con tu logazo acá en tu tumis de Gladiadores que se ve recontra elegante que de hecho tiene una similitud a ti y Luca Luca Bates Luca Bates ¿qué cosa? el polo ah el polo está 35 maracas solo disponible en la mesa de bomba de la señorita Gina Rodríguez de Mancilla aquí en Gladiadores en cada show el sábado 22 de febrero así que ya saben si todavía no tienes tu entrada aprovecha hasta el 15 de febrero porque esos precios entre febrero hasta el 15 de febrero porque esos precios solo estaban hasta el 15 de febrero déjame pero no sé vocalizar los furcios claro sí sí me pasa es el brownie que me has invitado claro sí así que nos vemos este para eso sirve este sábado 22 muchas gracias gran campeón muchas gracias señor Armando ya sabe que tiene las puertas abiertas para cuando quiera venir a hablar de lucha libre cuando quiera venir otra cosa sí también me mando así que muchas gracias por estar acá un saludo a toda la gente cuando está bien en vivo ¿qué hacías Manu? ¿y tú? ¿qué tan bien? nos vemos el sábado 22 de febrero aquí en el Lanzaca Arena entradas en www.gladiadores muchas gracias por haber estado en vivo y qué cosa los polos no, sácate chau